Hola, buenos días y estamos con Juan Carlos Hernández. ¿Cómo estamos Juan? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar. ¿En cámaras? Un chequeo de dos, tres, cuatro. ¿Estamos listos Juan a disfrutarlo? Sí, vamos. ¿Estamos listos Juan? ¿Estamos listos Juan? ¿Estamos listos Juan? ¿Estamos listos Juan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!